¿Dónde ver Chile vs Perú? Partido correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo 2023. Muchas personas se preguntan en dónde y en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo que se jugará el día de hoy. Pues aquí en tu canal Aguacate Deportes te damos toda esta información, así que acompáñame rápidamente a conocer todos los detalles. Así como escuchaste, Chile y Perú se enfrentarán el día de hoy, en el Estadio Monumental Chile. A este partido Chile llega estando de séptimo lugar en la tabla de posiciones con un empate y una derrota, al igual que Chile que se encuentra en octavo lugar y tiene una derrota y un empate. Este partido se podrá ver en los diferentes horarios. Para México, Honduras y Nicaragua a las 6 de la tarde. Para Colombia, Perú, Panamá y Ecuador a las 7 de la noche. Para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 8 de la noche. Y para España a las 2 de la mañana siguiente. Este partido será transmitido en los diferentes canales de televisión y vía streaming. Tenemos que los canales encargados de transmitir esta señal serán DirecTV Sport y Movistar Liga de Campeones. Ahora que ya sabes todo esto, coméntame tú quién crees que termine ganando, déjame tu respuesta aquí abajito.